Carta abierta a los representantes a la Cámara Ya los dos magistrados ponentes del Consejo Nacional Electoral CNE que fueron sorteados en su momento tienen lista la ponencia de formulación de cargos en la campaña de Petro por la recepción de más de 5.000 millones de pesos que no quedaron registrados en la contabilidad por José Miguel Santamaría. Estoy seguro de que cuando ustedes tomaron la decisión de participar en las elecciones de marzo de 2022 para ser elegidos a la Cámara de Representantes, no sabían que iban a tener que ser los jueces del presidente de la República en un momento tan trascendental de la historia del país. Los colombianos esperamos que estén a la altura de las circunstancias. Ya los dos magistrados ponentes del Consejo Nacional Electoral CNE que fueron sorteados en su momento tienen lista la ponencia de formulación de cargos a la campaña de Petro por la recepción de más de 5.000 millones de pesos que no quedaron registrados en la contabilidad. Esta ponencia debe ser votada por el CNE en pleno. Si es aprobada, debe seguir con su trámite en diferentes instancias. Para unos en la Fiscalía, como al gerente y a la vicepresidente. Y en camino del presidente, es en el Congreso. En nuestro ordenamiento jurídico le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hacer las investigaciones pertinentes sobre el presidente de la República. Es por eso que en el CNE debe remitir el fallo a este ente para ser utilizado en su investigación como material probatorio y así poder acusar o no a Petro ante la Cámara en Pleno, que actúa como juez natural del presidente. En ningún momento se está torciendo la Constitución, como dicen algunos. Todo lo contrario, se actúa como debe ser. El camino es claro. El plazo de la Comisión de Acusaciones para enviar a la Cámara en Pleno es el 13 de junio, día en que se cumplen seis meses desde el momento en que fue instaurada ante ese organismo la denuncia contra Petro por violación de topes de su campaña a la presidencia. Ahí, honorables representantes, es donde ustedes tienen la palabra y deben definir la historia y el futuro de nuestro país. Hasta ahora las mayorías de la Cámara de Representantes las ha tenido el gobierno de Petro. Ahí hay una coalición que le ha ayudado a sacar adelante algunas iniciativas importantes como la Reforma a la Salud, que después se cayó en el Senado, y la Reforma Tributaria. Pero esto que viene para ustedes es diferente. Ustedes, señores representantes, van a actuar como jueces ante unas evidencias. Aquí no hay momento para subjetividades. Si bien ustedes no prevarican como cualquier juez de la República, sí tienen un compromiso con la justicia y con la verdad. Atrás deben quedar los acuerdos y ayudas que lograron ustedes para sus regiones, o los compromisos que los partidos políticos a los que pertenecen hayan adquirido sobre la agenda legislativa, o si son partidos de gobierno o de oposición, o por si cualquier caso tienen una relación cercana o de amistad con el presidente Petro. En el voto de cada uno de ustedes debe prevalecer la objetividad, la contundencia de las pruebas y la justicia. Muy pocos colombianos piensan que este proceso va a llegar hasta estas instancias, y muchos otros creen que ustedes no van a actuar en derecho sino con criterio político y partidista. Yo no soy uno de ellos, yo creo que ustedes van a hacer historia, que van a salvar la democracia, si las pruebas ameritan declarar la pérdida de la investidura de Petro de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución de Colombia.